El director de la Brigada de Protección Animal en la provincia de Espaillat, Edwin Santos, denunció este lunes que fue agredido junto a su esposa por varios agentes de la Policía Nacional. Miguel Ángel Arroyo nos ofrece los detalles. Director de Brigada de Protección Animal en Moca denuncia agresión por parte de la Policía Nacional. Edwin Santos, director de la Brigada de Protección Animal en Espaillat, denunció que fue agredido junto a su esposa por una patrulla de la Policía Nacional en esta demarcación. Santos dijo que le rompieron la boca y a su esposa le mordieron un dedo supuestamente y que además de esas aberraciones le hicieron amanecer preso. Donde una vez a darme golpe me dieron un trompón en el ojo, me dieron un trompón y una patada en la espalda, me tiraron para la guagua, empezaron a machucarme entre los dos. O sea, afuera, la esposa mía, al ver que ellos me estaban haciendo eso, yo he posado, o cuando ellos me dijeron que estaba arrestado, yo inmediatamente se di al arresto, sin faltarle respeto a ellos, ellos inmediatamente, era como si ellos querían o andaban borrachos. En tanto que Wendell y Ramos, esposa de Santos, denunció que los agentes policiales también le arrebataron su teléfono para que no siguiera grabando. Entonces yo comencé a grabar, el policía de adelante se desmontó, me arrebató el teléfono, me retorció el brazo, me dio un galletón, después me montaron a mí junto con mi marido, antes de llegar al cuartel, nos mataron a gotas. Hacen un llamado al director regional especial de la Policía Nacional Gabriel de los Santos García a que investigue estos actos de agresión por parte de dos de sus agentes. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro.